Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gertrude y Alex en Madrid. ¿Y dónde estamos hoy Alex? Estamos en Nava la Gamella y queremos hacer la ruta hacia el puente del pasadero. Pues mirad, nuestro destino es el puente del pasadero, este que se ve aquí. Es ir hasta el puente y volver. Mirad, y aquí podéis ver el camino que vamos a hacer. Vamos a llegar hasta aquí y volver. Empezamos la ruta, aquí si empieza el camino, se acaban las casas, si empieza el sendero. Y ahí podemos ver al excursionista Alex, muy animado para hacer esta ruta, que se ve súper agradable. El clima está espectacular, se oyen los pajaritos. Alex, ¿y a cuánto está el puente desde el inicio de la ruta? Pues está a tres kilómetros, son tres kilómetros de ida y tres kilómetros de vuelta. ¿Y si hay gente que quiere ir más lejos? Pues entonces podéis ir hasta Las Tejoneras, que son aproximadamente 4,5 kilómetros y otros 4,5 de vuelta. Muy bien, muy bien. Aquí en la descripción os dejo el link a la ruta de la Wikiloc. Miren qué bonitas las flores, amapolas, margaritas. Como siempre digo, los mejores ramos de flores los hace la naturaleza. Están estas flores amarillas, súper chulas. Son grandes, altas. Muchos insectos hay aquí en estas flores amarillas. Es bueno que se traigan su botella de agua, porque aunque todavía estamos en mayo, se hace calor y puede entrar algo de comer. Y cuando lleguen por ahí, por el puente, pues hacen un picnic. Las rocas graníticas y una construcción que no tiene techo. Parece como una iglesia o una fábrica, no sé. Y miren el paisaje que hay desde aquí. Preciosidad. Hay encinas, hay muy grandes encinas, como esta. Hay unos árboles gigantescos aquí. Lo bueno es que dan sombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Súper bonito este campo! ¡Súper bonito este campo, eh! ¡Súper bonito este campo, eh! ¡No, I can't pretend! I can't control myself. I just wanna be with you forever. I can't believe it, no, we can't get any better now. I can't get any better now. I can't get any better now. Que ahora debe de estar pues en su plena floración, porque a lo largo de todo el camino hemos encontrado esta flor. Y vamos bien. Ruta Pasadero a Tejuaneras. Nosotros nos quedaremos en el Pasadero, en el Puente del Pasadero. Música Pues aquí vemos otro cartel que nos guía que vayamos hacia la derecha para la ruta del Pasadero a Tejuaneras. Vamos bien. Ah, mira, aquí hay un río. Aquí está el río. Tráiganse sus zapatos de excursionismo, porque hay que cruzar este río, que si no lo traen se hagamos a los pies, eh. Ahí vemos otro cartel que dice Molino Serrano, así que tenemos que ir hacia allá. Eso debe estar muy cerca de nuestro destino. Bueno, ya quedan menos de diez minutos para llegar al puente. Nos han dicho otros que han pasado de regreso, así que ya saben. ¿Será esto un diente de león? Yo lo veo muy grande, pero vamos a probar. He polinizado el monte. Ven que hay un puentecito pequeño de madera, pues tienen que cruzar ese puente. Después de cruzar el puentecito de madera, el camino se pone más estrechito. Y como les dije antes, es bueno que se traigan sus zapatos de montaña, porque por aquí hay más piedras, eh. Más irregularidades en el terreno. Y hemos llegado al puente del Pasadero. ¡Bien! Mírenlo, aquí está. ¡Yupi! ¡Ay, qué bonito! Aquí tenemos unos datos del puente del Pasadero y nos dicen que su origen no está documentado, pero se cree que es uno de los cinco puentes construidos durante la dominación islámica del centro de la península ibérica. Y conformaba parte del sistema defensivo para las avanzadillas cristianas durante la reconquista, sirviendo de nexo a las ciudadelas y atalayas de observación erigidas por los musulmanes a lo largo de la península. Desde el puente, ¿ven? Como se ve el río. Aquí, aunque se acumula un poco el agua, ya al final circula. Y después de haber llegado al puente del Pasadero, con una naturaleza espectacular, nos despedimos. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete. Y el tú y Alex, dos almas viajeras en busca de sueños sin fronteras, con cámaras en mano y corazones listos, exploran el mundo con pasión y con brillo. El tú y Alex en cada aventura descubren la magia, la vida y su hermosura. Juntos son un equipo valiente sin temor. En cada paso escriben su propio rumor. Desde montañas altas hasta playas doradas, despiertas sonrisas en cada mirada. Con risas y gestos llenan de alegría, el viaje continúa día tras día. El tú y Alex en cada aventura descubren la magia, la vida y su hermosura. Juntos son un equipo valiente sin temor. En cada paso escriben su propio rumor.